Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y bueno pues estamos en estrategia de guerras Ya veis estoy buscando aldea y mientras busco aldea no os preocupéis que podremos tranquilamente hacer el capítulo entero Ya os digo porque esto, esto no lo quiere solucionar Supercell y digo no lo quiere porque ya lo habría hecho Pero bueno se ve que los jugadores que nos gusta luchar por copas no somos importantes para Supercell porque no le da remedio Así que mientras veis lo que yo veo durante horas y horas vamos a hablar de estrategia de guerra Y hoy vamos a hablar sobre un híbrido, un híbrido precioso, un híbrido que es un regalo para la vista Que es un híbrido pues primo hermano del primer híbrido que salió para guerras que es el Golabalum Vale que era pues tanquear con unos golen, unos maquetes, las reyes, matar el castillo, la reina y entrar luego con globos Bueno pero desde que salió los boleros pues gracias a Dios pues se abrieron nuevas posibilidades Y pues tenemos un nuevo ingrediente que nos puede dar mucho juego a la hora de hacer este tipo de ataques Entonces que es lo que vamos a ver pues vamos a ver tres ataques con este ejército Es decir el golen tanqueando a unos maquetes para hacer un funnel perfecto para que entren los reyes y unos boleros Vamos a ver hacia donde y por qué y luego un fly, flies preciosos vale Entonces en TH9 lo vamos a ver y esto empieza así Vamos a darle al pause y vemos la aldea El atacante Javier Cruz de Clan Titanio Clan Titanio que ya sabéis que ganó el torneo de este fin de semana de Ayuntamientos 8 y 9 Y que vimos, ya vi el otro día que eran unos artistas por aire Entonces vamos a intentar con estas aldeas o vamos a intentar realmente ver qué es lo que van a hacer en todo momento Bien, ¿cuáles son los mayores peligros en un TH9? Bueno pues en un TH9 los mayores peligros son la reina, el castillo y luego si vamos a acabar con un backloon con globos Pues lógicamente los antiaéreos Aquí tenemos cuatro antiaéreos y hay que intentar darle matarile ¿Cómo le vamos a dar matarile? ¿Qué es lo que llevamos? Llevamos dos golen, ocho magos en el castillo boleros y luego haremos el fly con dos lavas y doce globos Le vamos a dar al play y vamos a ver el ataque ¿Cómo es el ataque? Bueno pues primero para que no se nos olvide esa cabañita Y bueno pues empezamos con dos golen, fijaros por dónde ha empezado, por las doce Si fuera un reloj arriba a las doce, abajo a las seis, a la derecha a las tres Y a la izquierda a las nueve, así que a las doce haciendo, tanqueando con dos golen ¡Rabia! ¿Para qué? Para que no haya problemas en esos rompemuros entrar y entre todas las tropas Ahí va el golen que entra directamente a ese cañón, el rey y la reina Y ya entran los boleros, adiós el castillo que ha salido que es un baby dragon Y adiós ya, dos antiaéreos, también ha caído la reina contraria Con lo cual ha caído bastantes cosas que nos iban a hacer daño La reina, el castillo, dos antiaéreos Pero no queda ahí, con un salto siguen avanzando los boleros El rey que le da el poder y la reina por detrás Fijaros que llevamos ya un 36, 37, sigue la reina, sigue el rey 38, 41% cuando empieza el fly Nos quedan dos antiaéreos, así que por un lado, primero el lava Es muy importante los hechizos y ahora hablaremos de ellos en este ataque Lava y detrás, grupitos de dos en dos los globos, ¿vale? Van entrando hechizos de velocidad para las transiciones Al final realmente, para que vaya todo mucho más rápido Van entrando poco a poco, fijaros que la reina todavía ahora activa el poder Cuando lleva un 70% y al final haya sobrado de todo No ha explotado los lavas, que es lo más importante O es una cosa clave en este ataque Porque al final los lava pop son los que van a hacer la limpieza De todas las unidades que quedan por fuera Pero fijaros que ha ido tan sobrado este ataque Que están los reyes vivos, con lo cual realmente la limpieza No va a haber ningún problema Quedan 27 segundos, 26, 25 de repetición Ahí están todos ya limpiando Queda en la esquina esa cabañita, dos cabañitas Los lava pop ya están aquí abajo limpiando uno Y la reina, pues nada, por ahí arriba con el otro 97, 98 y 99 Y ahora se va a por esa cabañita que es un 100% Bien, ahora... Chin pum Cayó en la cabañita Enhorabuena Javier Cruz por este atacazo Claves, claves Y hablábamos La clave es intentar llegar al máximo número de antiaéreos posible Cargarnos el castillo y cargarnos la reina Si conseguimos eso Vamos a poder hacer un fly bastante O un vuelo bastante cómodo Digamos que vamos a ir en primera clase ¿Qué es lo importante? O ¿Cómo conseguimos quitar todo eso? Pues hay que intentar buscar una zona de entrada Donde nos asegure llevarnos todos esos elementos Que se abra el castillo, que la reina está alcanzable y más Fijaros que los magos al final solo sirven para tanquear por fuera a los golen O perdón, para tanquear, para realmente hacer el funnel Para realmente limpiar por fuera, ¿vale? Pero lo que hace bastante daño son los boleros Así que pedir boleros en cualquier híbrido ahora mismo Los boleros hacen mucho daño en la entrada a la aldea por cualquier lado Llegan muy lejos Hacen muchísimo daño Van a destrozar muchísimas defensas Y si entra el rey y la reina detrás Van a conseguir un gran porcentaje Fijaros que hasta el 40% de la aldea Ya habían hecho 40% Seguían vivos los reyes, seguían los boleros Y ha empezado el fly Pero ya solamente tenía dos antiaéreos Ya no tenía la reina Ya no tenía el castillo Ya no tenía nada Vamos a ver otra repe Y después de ver esta repe Hablaremos de los hechizos ¿Vale? De los hechizos de... Pues que son interesantes Bien, vamos a pararlo Primero en este caso El ataque es de Johan también Clan... Johan, perdón Clan Titanio ¿Vale? Y ahí tenemos la reina al lado del castillo ¿Vale? Antiaéreos 4 4 torres de mago juntitas Supongo que también estarán los teslas juntitos Intuyo que por donde están estos muros Aquí entre las... Delante del ayuntamiento ¿No? Entonces, bueno Vamos a ver En este caso El ejército es muy similar Dos golems Seis magos Dos helabas Trece globos Y boleros en el castillo Hechizos Una sanación Una sanación Que no sé exactamente para qué es Pero bueno, ahora veremos Dos rabias Porque al final necesitaría una rabia Los boleros Sería importante Un salto para O bien hacer la entrada O bien si fallan los rompemuros O bien luego meter más dentro todavía a los héroes Un veneno para el castillo Y una velocidad La velocidad para los globos es buenísima Fijaros que los globos están súper chetados Ya están muy up Con lo cual realmente tienen una fuerza brutal Al 6 O al 6 En este caso que estamos en TH9 Con lo cual realmente no necesitan furias Lo que necesitan O lo que es suficiente es velocidad Porque necesitamos mucha velocidad En las transiciones Para que no sufran los globos Es decir Para que vayan de defensa en defensa Muy rápido Entonces casi es mejor las velocidades Que las rabias ¿Vale? Vamos a ver esta repe Y ahí empieza con un golem A las 3 Y un golem a la 1 Si fuera un reloj Limpiamos con magos Tranquilamente Pim pam pim pam Para asegurarnos que las tropas van a entrar por donde queremos Echa rompemuros Los cuales han roto delante del cañón Pero no consiguen romper El siguiente Con lo cual no entra Así que se apoya perfectamente Del salto Entran los boleros en línea Sin problema Rabia para los boleros Rabia para el rey Rabia para la reina Salido baby dragon Ha muerto ya la reina contraria No va a morir Ahora muere la reina contraria Y ha muerto el baby dragon Ha caído ya un antiaéreo Y por aquí abajo Ha caído el otro antiaéreo De total Han caído 3 antiaéreos Porque los boleros Lo bueno que tiene Es que además Llegan muy lejos Con el rebote de las piedras Así que con solo un antiaéreo Empieza el fly Cuando llegan casi un 50% Efectivamente los teslas En línea Así que poquito a poco Se va haciendo con aquello Está haciendo un vuelo lento Un vuelo lento Y al final realmente Le va a venir bien Para ver si rompe Algún lavapop Fijaros la velocidad Que al final realmente Es para la transición Nos interesa que vayan rápido Las tropas de un lado a otro No necesitamos rabia Con una velocidad Vale Así que nada Hora de la limpieza Así que tenemos muchísimos globos Sigue teniendo La reina y el rey vivo En cada esquina Hay una Una cabaña Incluso un cuartel Ha dejado en la otra esquina Con lo cual Pues nada Será una limpieza Bastante lenta Pero fijaros Lo bonito Lo bonito De este ataque Es La entrada La entrada Con boleros Como Es capaz de romper Muchísimos Muchísimos edificios Reina Castillo Antiaéreos Tres Ha roto No ha roto Ningún lava No Están enteros Con lo cual Es una pena Porque los lava pop Ya os digo Que ayudan muchísimo Son necesarios Para limpiar Pero bueno Claro Yendo tan sobrado Y sobrando tantas tropas Al final Pues no pasa nada Quedaba el cuartel Ahí en la esquina 17 segundos Lógicamente Hay muchísimo tiempo Se come ahora Minas de rastreo Los dos lavas Ahora Explotan Explota un lava Un lava Con lo cual Esos lava pop Van a llegar rápidamente Al cuartel Y son los que se lo van a ventilar Así que Chin pum 100% Para Joan En este Ataque Magistral También De Con este Con este híbrido Este híbrido Que es precioso Esta semana Ya sabéis Que estamos en la Quería hacer una especial Semana de globos Así que tendréis Jonas con globos Tendréis Ataques con globos Si me abre aldea En TH11 Tendréis también Estos híbridos Y quería empezar Por estos híbridos Que me llaman muchísimo La atención Soy una de las personas Que los globos Los uso O siempre han sido El refugio Para cuando No había un ataque Predefinido O un ataque Hemos tenido A los mineros Que eran super fiables Incluso salían Muchas veces Tres estrellas Con lo cual Todo el mundo A los mineros Pero siempre hay que tener Un por si acaso Y ese por si acaso Son los globos Arriba en TH11 ¿Por qué? Porque es el refugio Es ese ataque Que sí o sí Te va a asegurar Mínimo la victoria A una estrella Así que Por eso los globos Hay que dominarlos Hay que conocerlos Hay que saber Qué van a hacer Y cómo utilizarlos Así que Y en guerra En TH9 En TH10 En TH10 En TH10 En fin En muchísimos Híbridos Con globos Y además Con los boleros Que están limpiando Muchísimo Fenomenal Sin más Vamos a por Otro más Otro más Y este ha sido De Yao Troller También Clan Titanio No nos movemos de aquí Fijaros esta aldea Fijaros donde hay Un anteaero En todo el centro También otra vez La reina y el rey Perdón La reina Y el castillo Bien juntitos Así que Vamos a ver Cómo lo consigue Vamos allá Echa el golem Entre las 3 y las 6 Otro a las 6 Va a intentar Si fuera un reloj La pantalla Ya sabéis Las 6 abajo Las 12 arriba Las 3 a la derecha Y las 9 a la izquierda Es la mejor manera De narrar un ataque Salto para entrar Directamente Echa ya los boleros Echa el rey Echa la reina Sigue entrando Siguen entrando Siguen limpiando Cuidado a la hora Si vais a utilizarlo Cuidado a la hora De utilizar los boleros Que estén bien limpias La zona Para que no se vaya Por los laterales Porque nos interesa Que entre sí o sí Fijaros esa rabia Ahora ahí en medio Ha muerto ya la reina Ha muerto ya El castillo Los boleros Se han abierto No pasa nada ¿Vale? Pero fijaros que Al entrar el rey Ya se ha comido También A ver Si le da Si Le da Ya se ha comido 3 de los 4 Antiaéreos La reina Y el castillo Con lo cual Esto tiene pinta De que puede ser Un vuelo plácido Teslas juntos Y se han adelantado Muchísimo Muchísimo Los lavas Con lo cual Esos teslas Están haciendo Un gran destrozo A los globos No obstante Han podido entrar Habéis visto chicos 2-3 globitos Por cada defensa No mucho más ¿Vale? No es necesario Ese soplador Puede hacer que Pues que Que Bueno Puede hacer un poquito De lío Pero bueno Ya se lo han cargado Los boleros también Sigue quedando el rey En este caso La reina no ha sobrevivido Ya estamos en la limpieza Con lo cual 40 segundos de limpieza No hay nada En las esquinas Pero tenemos al rey Tenemos los boleros Tenemos muchísimos globos Para ir limpiando la zona También tenemos Un desbirrito Y unas arqueras Por el lado De la derecha También limpiando Así que Sin problema Poco a poco Esto es Con el momento En el que ves Que queda mucho tiempo Que te va a dar tiempo Para hacer el 100% Y es en el que estás disfrutando Tus compañeros Están flipando Si lo están viendo Y tú estás disfrutando Con la sensación Y la tranquilidad Del trabajo Bien hecho Y así que Nada Disfrutando de este fly De este final de vuelo Con los boleros También dándolo todo Y 100% Para Yao Troller Y Este ha sido El híbrido O es uno de los híbridos Actualmente Más bonito Más bonito A mi me parece Muy 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 bonito Y que hay que empezar A dominar Fijaros que hemos visto Ballestas planas Hemos visto ballestas Al aire Es Yo os animo A que lo hagáis ¿Vale? A que lo hagáis A que lo probéis Y Estoy segurísimo De que os va a funcionar Bastante bien Y que más Traigo un ataque más No es este híbrido Pero es cremita Y también quería verlo Quería enseñaroslo Porque me parece Que también Hay un atacazo brutal Que se O he visto Un fly brutal Donde empieza Con un queen wall Así que quería Traeroslo También es Javi Cruz Javier Cruz Es un crack Es un machote Ahí lo vemos Con la reina Así que sin más Os lo pongo Para ir acabando Aquí viene Con la reina Con un queen wall Con muchas sanadoras ¿Vale? Fijaros que lleva Un montapuercos También Lleva 3 lavas Y 11 globos Luego rey y reina Y en el castillo Pues no me acuerdo Muy bien lo que lleva Supongo que llevará No lo sé Más globos No lo sé Ahora lo veremos Otro lava 4 Bueno pues empieza Por las 12 Le va a dar a la reina ¿Por qué ha utilizado Este ataque? Fijaros que La reina Estaba súper súper Lejos de el castillo Con lo cual realmente Es el único problema Que tenemos Para hacer el otro El otro Híbrido Pues porque al final Realmente Si no matas la reina Y el castillo a la vez Te vas a meter en problemas Bueno La reina va entrando Tranquilamente Va limpiando poco a poco Es un ataque larguísimo Pero es un ataque Súper bien diseñado Ahí va entrando Poco a poco Pim pam pim pam Ahora rompe Esa torre de magos Rabia para sanar A la reina Porque ahora entrará Mucho DPS O no Porque entra el tesla Entra la ballesta Le tira también El montapuercos Saca el castillo Doble bomba Que se come el montapuercos Saca el castillo Donde vienen las arqueras Un mago Y el dragón Le echa veneno Sigue la reina Ahí tranquilamente Se va a cargar El dragón Sin problemas Fijaros que los cuatro Antiaéreos Siguen en pie Y están además Muy alejados De la reina La ballesta Va a caer Y el rey Boleros El rey Por el otro lado Ahora Si empieza ¿Por qué? Pues para tirar Ese antiaéreo Fijaros esos boleros Cómo van a tirar Ese antiaéreo Y ya de paso Pues también Una torre de arqueras Que estaba por detrás Así que de paso Pues también Se cae El cañón ese Pues mientras rompen el muro Pues también cae Sin problema Chin pun La reina Dándole al castillo Empieza el fly Por las seis Con Tres Sabuesos de lava Y unos globitos Que poco a poco El rey Está ahí Limpiando Ahora se va a favorecer Y va a tener Muchísima suerte Que cuando caiga Ese extractor Delixir Esos boleros Le darán al otro Antiaéreo Que estaba llegando Y los lavas Se quedan ahí A medio camino Así que nada Los lava Explotan Ahí hay cuatro Globitos más Que vuelven Hay muchísimas Todavía defensas Por caer Vamos a ver Cómo acaba esto Aunque la reina Está totalmente viva Y todavía Le tiene el poder También le faltan Dos velocidades La velocidad Ahora para que lleguen Esos globitos rápidos A ese Esa ballesta Y a esos dos teslas El soplador Que bueno Pues que se ha quedado Ahí en medio Pues en fin Fijaros que al final Habéis visto Que son las transiciones Lo importante Mirad ese globo Que ahora terminan Y tal Y ahora se van Rápido 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 Que cuando se quede Dar la cuenta La torre de magos Está encima Y ya está Chicos A limpiar A limpiar Y a limpiar Atacazo Cremita 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 De Javier Cruz Que nos ha enseñado Que nos ha enseñado El híbrido Y luego nos ha enseñado Este Queen Walk La Lune Maravilloso De esta guerra Creo que la semana Del aire Empieza Pues muy fuerte Muy fuerte Así que espero Que os haya gustado En el reto De las 24 horas Intentaré Del miércoles Intentaré Traeros a estos monstruos Para ver Como lo atacan En directo En vivo Fresh A 8 aldeas TH9 Ya sabéis Que yo le pongo 8 aldeas seguidas Y ellos los tienen Que plenear Y si lo consiguen Se llevan el bote Que el bote Está en 2400 gemas Así que el miércoles A las 9 horas española Lo podréis ver En directo En el canal Así que Reto de las 24 horas Por aire Que más También Si me sale partida Un día de estos Ya os dije yo Que íbamos a poder hacer Tranquilamente esta grabación Sin que nos abriera Aldea Así que Nada Chicos Os voy a dejar Darle al like Por favor Es muy importante Para mí Que le de al like Es muy importante Para mí los comentarios De hecho Hacemos la semana del globo Porque me la habéis pedido En los comentarios Luis por favor Sube globos Como se ataca con globos Como se ataca híbrido Con globos Pues aquí lo tenéis chicos Y espero que os guste Compartid el enlace Enseñadlo a vuestros compañeros Del clan Y a vuestros amigos Para que realmente Empezar a hacer Estas maravillas Class of class Lo bueno que tiene Es que se está Cada vez más Enfocando a guerras Y a híbridos Y lógicamente Hay que dominarlos Porque lo que son copas Fijaros que no 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 Así que Sin más chicos Me despido Espero que os haya gustado Compartirle Darle a like Y comentar Adiós Adiositos Adiós